Bienvenidos a nuestro encuentro semanal, nuestra columna de nuestro programa La Bisagra. Son las 19 de este viernes, 5 de julio, primer programa del mes. Usted está viendo el título en pantalla. Pax cambiaria más tregua global. Igual y entre signos de interrogación. Otra oportunidad, ya lo vamos a ir desarrollando. Comenzamos, como es costumbre, recordando que hace una semana atrás titulábamos esta misma columna La Vigencia del Teorema de Baglini. Nos referíamos a que justamente esta frase o este principio acuñado por el ex legislador radical señalaba que los candidatos, en este caso los de la oposición, a medida que ya no se acercan, pretenden acercarse al poder, comienzan a moderar su discurso y se estaba registrando, coincidíamos la semana anterior con un analista político como Carlos Germano, todos hacia el centro. Pero también pasan cosas más importantes, por ejemplo, que las fake news, que son ya símbolo de una suerte de inanismo político que ronda en el ridículo. Y a veces, en algunos casos, en la sobreactuación. Mientras pasan, como dijimos, cosas importantes. Hace una semana exactamente, también comentábamos el acuerdo anunciado entre el Mercosur y la Unión Europea, pero en la semana que estamos dejando atrás, la administración fue por más, anunció el inicio de negociaciones con los Estados Unidos y con Canadá. Y no se pregunto si esto de alguna forma es reflotar el alca, tan denostado en no mucho tiempo atrás. Para analizar todos estos temas, tuvimos en esta jornada dos interlocutores en sendas entrevistas que ya se encuentran en nuestra página web. Con el economista Víctor Becker, yendo ya a temas del título, nos confirma que él estima que hay una suerte de PAC cambiaria, ya que lleva 8 meses, y que puede haberse estado dando ya un tipo de cambio de equilibrio, entendiendo por tipo de cambio de equilibrio, no solamente el de comercio exterior, sino fundamentalmente el que corresponde a la cuenta corriente del balance de pagos, más con un riesgo país que termina la semana comenzando en 7. Además, nos señalaba Becker, que a su entender, mayo fue el piso de la caída de la actividad económica. De ahí en más, todo va a ser rebote, y van a ser relativos los números que se vayan dando en los próximos meses, aun cuando deberían ser más positivos, porque van a medir meses mejores del segundo semestre que ya estamos transitando, sobre un semestre muy pobre del año pasado. De todos modos, supeditó el manejo y la evolución de todas estas variantes a lo que está pendiente en la Argentina, que es la definición política. Por el otro lado, también, siendo a parte de lo que señalamos en el título, con el analista internacional Jorge Castro, analizamos primero el acuerdo con la Unión Europea que dijo que es el ingreso del Mercosur, dentro del Mercosur la Argentina, a un capitalismo avanzado. Y la posibilidad de una negociación con los Estados Unidos y con Canadá se inscribe a su entender en una política exterior que está dando resultados, porque no solamente hay una negociación en curso con la Unión Europea, con éxito ya, con la firma del acuerdo, faltará la litra chica, en curso una negociación con los Estados Unidos y Canadá por un mercado comercial común, sino que también hay avanzados acuerdos con China que ha aportado una buena parte de las reservas que tiene el Banco Central y ni qué decir con el Fondo Monetario Internacional que justamente en esta jornada también formuló un nuevo desembolso de los 5.000 millones de dólares. Todo esto en medio de un panorama global que está mostrando estabilidad, por lo menos estabilidad en las tasas de interés en Estados Unidos e incluso la posibilidad de que se ha adelantado, se ha especulado con una baja en la tasa de interés por parte del Banco Europeo que ahora va a estar por lo menos candidateada, quizás presidido por Cristín Lagarde que ha pedido licencia en el Fondo Monetario Internacional. Todos estos elementos de juicio nos llevan al título. Esta suerte de Pax Cambiaria que vuelve a vivirse en Argentina más este panorama de una suerte de tregua global encarnada fundamentalmente en el acuerdo que han llegado finalmente China y Estados Unidos, ¿nos brinda otra oportunidad? Es una pregunta que debería hacerse trascendiendo más allá de esta circunstancial lucha electoral, los dirigentes políticos de todas las fuerzas para más allá de mezquindades determinar si ha llegado la hora de un acuerdo sincero para no dejar pasar lo que puede ser una muy buena oportunidad para la Argentina. Hasta todos los momentos.